Ya regresamos y estamos ya en el escenario de la revuelta mañanera y saludo con mucho gusto a mis compañeros de la mesa, saludo con gusto al maestro Juan Nordorica. Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa, saludo económico, a la gente en producción y por supuesto a todo el auditorio que nos está prestando ahí su tiempo. Saludo también con mucho gusto al doctor Gilberto Plata, doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días. Enrique, muy buenos días, saludo con gusto de siempre, igual que a mi carnalito Juan, Gregorio García Vázquez, a Juan Bautista Nordorica, a Lupita nos contó esa señora María César, a todos los que han puesto este enlace estatal, pero sobre todo a esta amable audiencia. Muy buenos días, Sinaloa. Saludo con mucho gusto también a mi estimado amigo Gregorio García Vázquez, Goyo 310. Estimado Goyo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, amigo, buenos días a Juan, a mi carnal Gilberto Plata, a la señora María, a Lupita, a mi caridísimo. No, hombre, lo amo yo al César porque él te da, me regañó porque le mandó el saludo, lo quiero. Y sobre todo a la raza que escucha la mesa de análisis más chingón en Sinaloa, la revuelta y media. Antes de entrar en materia, yo quiero felicitar a Goyo y al equipo de Goyo, que es muy amplio, con el séptimo aniversario de la videocolumna y el décimo primer aniversario de este concepto Goyo 310, que ha costado muchas alegrías a los que lo vemos, pero que a Goyo le ha costado muchísimo trabajo, muchas situaciones, muchos galoneos. Y bueno, reconocerte, mi estimado Goyo, como lo hemos hecho siempre, esa gran tarea que estás desarrollando, esa gran referencia que eres de la política en Sinaloa. Y una felicitación, sobre todo para ti, pero para este grupo de muchachos que ahora sí que al pie de la cureña siempre contigo. Muchas gracias, amigo, de verdad que, y te lo comentaba ahorita, no pensábamos decirlo por el asunto de la pandemia y esas cosas, pero ayer casualmente se juntaron todos, y fue casual porque no teníamos planeado nada. Ayer les tocó saludarlos a todos los que iniciaron este juego de la videocolumna. En la mañana hablaba también con el creador, con el que se animó a hacer lo que era, si no fui yo, fue mi amigo Milton Rojo, y le mando un abrazo. De verdad que es muy bonito el recibir, toda la noche y toda la mañana he estado recibiendo llamadas y mensajes de amigos, sobre todo, pero gente importante en la política, gente que les hemos mentado la madre todos los días, y sin embargo, ahí están. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, a Doña Mari, al César, a Gilberto, a Don Juan, por el apoyo que siempre me han brindado, porque la verdad, el único que no sabe nada soy yo, y me tratan como si sirviera. Muchísimas gracias. Un abrazo con mucho efecto, y que siga la videocolumna muchos años más, pero sobre todo que siga nuestro gollo muchos años más, cuidándose, dejando un poquito más la dosis de cigarro, que cada que lo veo fumar me preocupa, pero bueno, es una gran alegría, pues, verlo, escucharlo, ahora los TikTok que son fuera de serie, en esta nueva, esta nueva, que ya van para la sexta entrega de Chairo y el Jufi. Sí, para la sexta entrega, y me dice, me recuerda que iba a llamar, y mi esposa, no, pues gracias a la Yola por no dejarme dormir, y por eso me pongo a hacer videos, pues, muy enfadoso, y como muy enfadoso, pues pongo a hacer videos. Ya hizo la referencia, que pasamos lo que subiste ayer en la mañana aquí en Viva la Noticia, y bueno, un saludo por supuesto a la señora Yola, que es tan importante dentro de este esquema, y que está desde hace mucho tiempo, en la referencia espontánea de la videocolumna, una felicidad, por supuesto a ella, que aguanta aquí a nuestro amigo, es un pan de Dios. De verdad que sí es un pan de Dios, nos aventamos ya 24 años de casado, yo creo que yo, de hecho, que pienso ir a juntar llaves para hacerme un monumento, porque aguantarla no ha sido fácil, no, no se crean, no, no, la verdad que muchas gracias a ella, porque ella es la que cuando estoy más, más desanimado, siempre me está animando, órale, no te hagas, y éntrale, y lo que ustedes ven en los videos, es así, la Yola en la vida, sí, nunca me deja en paz, está metiéndose, me regaña, vente a comer, déjame ver la tele, y me grita sin importar que nos esté viendo, y la verdad, tengo que decirlo, me voy a quemar la boca, pero la quiero. Bueno, eso es muy claro, eso es muy claro, y en esa parte de la dinámica del personaje, y de un personaje que se ha convertido la Yola, para todos, pues es una realidad que, sin lugar a dudas, siempre hay un complemento en la vida, y en el caso de Goyo, la señora Yola, es así. Bien, ahora vamos a entrarle al tema del día, mi estimado Juan, pues los changos mecateros, los chapulineos, estamos en la víspera de las fechas fatales, y una de las fechas fatales, que algunos decíamos, que pues en una de esas no le alcanzaba, es la que ya de alguna manera, vislumbró el químico Benítez, que sigue diciendo, que ya se va, pero no dice cuándo, pero lo que es un hecho, es que el químico va a la reelección, y aun cuando la hace de emoción, pues tiene hasta el domingo por hacerlo, si les parece, empezamos con eso, porque ha sido quizás, el más jaloneado, de los chambos mecateros, que estarán brincando, a un puesto de elección popular, o querrán, como es el caso, reelegirse, tu punto de vista, mi estimado Juan Nordórica. Bueno, yo creo que, mañana, mañana, jueves mañana, se publica, mi columna, y le voy a poner, el festín de los sapos, de los sapos, que se están teniendo que comer, todos, todos, absolutamente todos, en esta elección, y de todos los tamaños, y sabores, y colores, y el químico Benítez, es el que agarró el sapo, más grande, más jugoso, más negro, para comérselo, después de despotricar, contra Medio Mundo, contra Rocha, contra Cuen, contra la Alianza, el señor ahorra, abraza, la posibilidad de ser candidato, por el paso, incluso, lo dejó entre a veces, es un festín de sapos, lo que se están tragando, todos, absolutamente, todos, 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 sin excepción, y lo voy a poner así, todos, aquí no hay excepciones, todos están tragando sapos, y hoy llegamos a las fechas fatales, de que tienen que, renunciar, para contender, se van todos los del Congreso, o casi todos los del Congreso, al menos los morenistas, porque se quieren reelegir, o porque quieren brincar a otro puesto, se va a quedar solo el Congreso, va a haber una sesión maratónica, mañana y pasado, y, y los alcaldes, también van a querer, reelegirse, o brincar para otro puesto, yo no estoy, en contra de los changos mecateos, ahí sí voy a defender ese derecho, porque la sociedad los quiere, la sociedad los elige, cuando dicen que están mal, y que la sociedad no quiere mentiras, la sociedad elige a los mismos, en las boletas, y la sociedad no quisiera, los changos mecateos, pues nadie nunca ganaría, pero lo que vemos es eso, que los changos mecateos, son los que tienen más poder, en ti, y más presencia, entre la gente, así que, por más que nos moleste, por más que nos disguste, el término de changos mecateos, la gente en las boletas, los premia, y los premia, muy bien, así que yo no estoy en contra, lo que sí deberíamos tener, nosotros un poquito más de exigencia, es, quiénes son esos changos mecateos, no cualquiera, debería aspirar, a seguir, brincando, de cuerda, en cuenta. Muchas gracias, mi estimado Juan, doctor Gilberto Plata. Muy interesante, la sesión del congreso extraordinario, que está citando, precisamente, por la solitud de licencias, yo lo único que quisiera, y me encantaría haberlo visto, es mayor pulcritud, en el procedimiento, creo que se están procesando mal, de nueva cuenta, el tema de las licencias, y lo vemos en la convocatoria, que es ese periodo extraordinario, donde, por una parte, además de temas importantes, de discusión, como va a ser la municipación, de Dorado y Juan José Ríos, viene previsto el tema, de las licencias a los diputados, pero en la misma sesión, se pretende tomar protesta, a los suplentes, digo, ni siquiera van a publicar, ni siquiera se va a dar a conocer, a sus electores, la licencia de ellos, cuando ya estarían, ejerciendo funciones, los legisladores, me parece preocupante, no porque tenga un efecto práctico, que lesione, en la práctica, que bueno, se van unos, obviamente los suplentes, tienen que llegar, pero el cuidado de las formas, creo que es lamentable, que todavía a estas alturas, y en lo que podríamos considerar, la última y nos vamos, de esta legislatura, que llegaron como propietarios, de la curul, sigan, en lo que ha sido la tónica, de esta legislatura, violentando las formas, y no cumpliendo, con los elementos mínimos, e indispensables, de hacer las cosas bien, de acuerdo a la ley, creo que, como decía Goyo, creo que ha sido, esta legislatura, más proclive, y más propensa siempre, a este tipo de señalamientos, esta falta de pulcritud, en el cuidado, y ahí si hay que decirlo, ya no sabemos, si es por falta de asesoría técnica, o por acompañamiento técnico, o si es la voluntad, de decir, sabes que, haya sido como haya sido, como sea, así lo hacemos, como si la ley no existiera, como si no hubiera procedimientos, y creo que ese sería, lo lamentable, prácticamente es, la tónica de siempre, y en la última sesión, de ellos, por lo menos en esta, intención, de buscar su reelección, este, sería la tónica de siempre, me parece preocupante, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a ello. Estimado Goyo. Preocupante es que, los señores se hagan campaña, de esa manera, porque precisamente, el primer punto es, ver la, el asunto, la municipalización del Dorado, y, ¿cuál es? Juan José Ríos. Juan José Ríos. El Dorado. Ché Ríos. Lo ponen antes, para ser ellos, quienes aprueben, el dictamen, y así, pedir licencia, a los cinco minutos, ya solicitaron la licencia, obviamente, es una bandera, que van a querer tomar, lo que preocupa más, es las mentiras, que echaron, porque dijeron, que iban a ser diferentes, y no, no hay ninguna diferencia, porque esto, ya lo hemos visto, creo que van a pedir licencia, 21, 22, más de la mitad, se van, lo mismo, lo hemos visto, todos los años, el problema, es que ellos dijeron, que venían, para terminar un periodo, y lo que sea, en fin, el congreso, nunca cambió, es la misma cochina, de siempre, también se vienen, muchas, muchas licencias, en gobierno, preocupante, más preocupante, ahí, porque no hay quien quiera cerrar, porque, es hora que, en el registro público, que dejó libre, Rosalena, no ponen a nadie, es hora que, no sabemos, quién va, a estas fechas, nosotros ya sabíamos, quién iba a quedar de suplente, en algunas secretarías, porque habían quedado, fuera de las candidaturas, pues no, no sabemos nada, porque no hay quien, quiera cerrar, y eso lo dijimos, muchas veces, aquí en la mesa, hace meses, diciendo, a ver, quién se anima a cerrar, porque hay oportunidades, en frente, hoy vemos gente, que ni nos imaginábamos, nunca, registrándose, en un partido, en otro, como precandidato, como aspirante, esto se va a poner feo, para el congreso, porque, así ha sido, desde que llegaron, y para el gobierno, porque, increíble, pero nadie, nadie, ni para currículum, no quieren las secretarías. Finalmente, el gran problema, es el procesamiento, sobre todo, en lo que es, el congreso del estado, ¿no? El procesamiento, que le están dando, es así como, deficiente, con todo lo mal, que se habla de, Jesús Estrada Ferreiro, el presidente municipal, de Mazatlán, quizás, porque es, perdón, de Culiacán, abogado, procesó su, lo que se consumará, el viernes, pues, creo que desde, hoy, hace ocho días, y lo anunció, y lo hizo, y lo presentó, y, se acabó, ¿no? dentro de todas las cosas negativas, que puede tener, Estrada Ferreiro, al menos en eso, tuvo una manera, de procesar bien, y el propio Cabildo, el día que lo presenta, sesionan, se aprueba, y se nombra, en este caso, el que será, el que lo estará relevando, por el periodo, que él haya, fijado su licencia, hay dos maneras, de hacer licencia, la, la, definitiva, y una licencia temporal, que creo que todos, lo van a hacer temporal, ahí, ahí la situación, también, es que, el gran tema, aquí, es que, algunos, no lo están haciendo así, y es el ejemplo, del Congreso, y estamos hablando, de los que están, haciendo las leyes, en el Estado, lo cual es, bastante negativo, que así, se estén procesando, pero bueno, como dice Juan, yo, creo que no es malo, que la gente, tenga continuidad, lo que sí es malo, es, estas malas señales, que están mandando, en lo que tiene que ver, en dos sentidos, de las cosas, que estarán procesando, mañana, uno, el asunto, de la municipalización, del Dorado, y de Juan José Ríos, que será, un impacto, de una población, importante, en este caso, para el partido, que lo está promoviendo, y, se utiliza, electoralmente, eso, sin lugar a dudas, se está utilizando, electoralmente, y la otra, el nombramiento, del policía, del policía, que también es, otra situación, de Morena, que finalmente, aquí es lo, quien lo viene, señalando, pero terminamos, por ver, que, así, para, generar, estructura, sobre la estructura, se siguen, cometiendo errores, en lo que es, este, este congreso, y de poco o nada, le sirvió a Sinaloa, una mayoría como esta, que, en teoría, o en la propuesta, nos habría ofrecido, ser diferentes, ser distintos, y no, en lo que están, resultando, peores, de lo que está, pasando, ahora, el balance, mi estimado Juan, de los alcaldes, que seguramente, se van a ir, es algo que, bueno, en el escenario, de ellos, pues, piensan, que están muy bien, porque se quieren reelegir, pero el gran reto, será, cómo los valora, la sociedad, mi estimado Juan, Nordónica. Bueno, por ejemplo, en los, cuatro municipios más grandes, por decirlo así, en población más grande, Mazatlán, Culiacán, Ahome, y Guasave, pues, el que tiene hasta ahorita, aseguro, la candidatura, es ninguno, así, ninguno, el señor Chasman, de Ahome, del norte a sur, pues, se va a la Diputación Federal, es lo que se inscribió, en Guasave, no sabemos el destino de Aurelia, en Culiacán, no sabemos el de Estrada, el señor químico, está más alrededor que un ovillo, es decir, al menos, en los municipios grandes, de población, con más población, pues, no hay una certeza, a dónde van, es más, algunos, ni siquiera saben, si van a brincar, a otro mecate, así de complicada, está la situación, para ellos, ¿qué es lo que nos dejan? Yo siempre lo he venido diciendo, desde el ochenta y siete, ochenta y ocho, tenemos administraciones, que son simple y sencillamente, de aviada, es decir, no, no, no es nada nuevo, no es nada trascendente, llegan, administran bien, mal, pavimentan calles, y tan, tan, no tenemos administraciones, que generen visión a mediano, largo plazo, no las tenemos, así que, el trabajo que hicieron, y el legado que están dejando, es absoluta y completamente, ninguno, es simple y sencillamente, pues, de seguimiento, es patear el bote, y no tenemos ninguno de trascendencia, a lo mejor se reeligen, por cuestiones políticas, pero así como, que sean una figura, que van a pasar a la historia, en sus municipios, pues yo creo que no, tal vez, el señor Charman, y el señor Estrada, pasarán a la historia, pues nada más, por sus ocurrencias, y por sus anécdotas, como los chistes, que había entre los alcaldes, de Aume y Guasave, no me acuerdo esos nombres, esos alcaldes, que entre ellos, echaban carrillas, pero fuera de eso, por la calle, la amargura, igual que los anteriores, exactamente igual, con diferentes estilos, pero yo, en lo personal, no le veo trascendencia, a ninguno de los cuatro municipios grandes, cuatro o cinco municipios grandes. Doctor Gilberto Plata. Bueno, hay otro elemento, quisiera poner sobre la mesa, en el caso del Químico Benítez, pues mal y de malas, porque él, él no podría ser, candidato, por el paso en candidatura común, técnicamente hablando, porque, él llegó por una coalición, de Morena, PT, y otros partidos del PES, y él está buscando la reelección, para usted reelecto al cargo, tendría que ser, por la misma coalición, o partidos que integraron, cuando lo propusieron, o haber renunciado a estos partidos, antes de la mitad de su ejercicio, cosa que no sucedió, como él es reelección, no podría ser candidato del PAS, en pocas partes, si podría ser candidato de Morena, sí, pero no puede ser candidato de común con el PAS, eso es otro elemento más, y lo pongo sobre la mesa, que es una cuestión técnica, en la cual, en un extremo, y como se ha dicho que el PAS, en esta intención, podría llevar mano en Mazatlán, le complica aún más, el camino al Químico Benítez, en su aspiración de reelección, o digo, mal y de malas para el Químico, en el resto de los municipios, habrá que ver qué es lo que sucede, pero sí, definitivamente, esta es una historia cíclica, yo estoy a favor de la reelección, porque creo que fue un intento, de profesionalizar, en el buen sentido del término, la vida política, desafortunadamente es, independientemente de las formas, en que están procesando, cuál es su corte de caja, de cada suelector, es de cada uno, de sus actrices, y actores de la farándula política, que hoy aspiran a ser reelectos, o sea, además de, bueno, unos colgándose de las logros, o los que se dice, el gobierno federal, otros criticando, al gobierno federal, pero a ver, pero tú que hiciste como legislador, como presidente municipal, como regidor, etcétera, etcétera, creo que en el corte, a la mayoría, no le va bien, de cada uno, es individualizado, en el face to face con ellos, ¿no? Mi estimado Ollo, los alcaldes que hay de Morena, todos van a pedir licencia, unos ya lo hicieron, adelantado, no se ha aplicado, pero se aplicará, yo no veo, quien, el único que yo salvaría ahí, pues era el propio químico, que ya no sirvió, por lo que acaba de decir Gilberto, incluso el presidente municipal, de Navolato, que también va a solicitar licencia, porque va a participar, los changos mecateros, andan desatados, ahora en todos lados, y lo digo, porque también del PRI, del PAN hay, el PRI, pues trae también al, al Felipe Garzón, que ayer, por fin ayer, solicitó la licencia, después de haber impuesto, a su esposa, porque él ya se vea reelecto, es increíble, de verdad, a Gladé Montoya, también que solicita licencia, porque se quiere reelegir, le dicen que va a perder, eso no me consta, pero también el PAN, el doctor Pineda, ya anda haciendo su chamba, yo creo que el que, más o menos, se salvaría, es el doctor Pineda, porque de alguna manera, ha hecho su chamba, es un hombre, que le mete ganitas a eso, lo demás, lo acaba de decir usted, la ciudadanía va a decidir, y creo, creo que ellos no van a tener, muchas oportunidades, por eso es que cuando yo les digo, que le veo chance, al Mayito, es por eso, es por ese tipo de cosas, porque dicen, es que, quieren poner otra vez este, estos buenos, para nada, que estuvieron aquí en el Congreso, quieren solicitar licencia, para reelegirse, o incluso para hacer el caso, porque dicen, que fueron muy buenos, trabajando como diputados, entonces, esto le abre mucho la puerta, al Mayo, al Mario, no, no, al Mario Zamora, creo también, que el doctor Rocha Moya, ya debe estar pensando, en qué va a hacer, tiene que dar un manotazo, él y decir, oye, pues si, se trata que me ayuden, no estará ayudando, si no les va a pasar, lo mismo que a mí, pero a la inversa, entonces, estos se van a, van a jalar a Don Pepe, como la otra, que Pepe jaló a los otros, oye, estos se van a llevar a Rocha Moya, y yo creo que si va a haber manotazo, creo que el manotazo, del muchacho este, el mandadero, Mario Delgado, se llama, no sirvió, y ocupa que lo dé, quien va a representar, la candidatura a la gubernatura. Finalmente, los alineamientos, que se están presentando, ya se le están, acercando las, las fechas fatales, y esto tiene que ver, con que ya, en, en los, distintos puestos, de la elección popular, ya viene algo, que es definitivo, que son los registros finales, para la elección, entonces, ahí ya, el tiempo se estrecha, y ya las definiciones, como bien lo dice Goyo, tendrán que, pues ser, en el sentido, de que sumen, y no que resten, en este momento, del proceso, y con esto, mi estimado Juan, de los changos, megateros, y de todo lo que se ve, en la parafermanalia, de lo que está pasando, en los partidos, ¿cómo iría, segundo punto de vista, este proceso? ¿cómo va el proceso, ahorita, por cierto, nomás decirle ahí, a don Silberto, que está deshaciado el proceso, pero les vale, hombre, yo sé que al doctor no le gusta, que le diga que, que es intrascendente, si está aseado, o no está aseado, es intrascendente, al final de cuentas, sucede, y tal, tan, bueno, ¿cómo iría? Yo creo que, en Ahome, sería para una mujer, yo lo creo, Guasave, también creo que sería, para una mujer, en Culiacán, sería hombre, y Mazatlán, hombre, les repito, los municipios más, más importantes, porque de los seis municipios, si no mal recuerdo, ahorita me lo, me lo, me contradicen, de seis municipios, más votados por Morena, en la elección anterior, o la coalición de Morena, tendrían que ir, tres hombres, y tres mujeres, esto abre la posibilidad, que esté así, como lo estoy diciendo, el cuadro, en la parte de los, de los municipios, de los, perdón, de las diputaciones locales, está bien complicado, Enrique, amigos de la auditoría, y compañeros de la mesa, pero, extremadamente complicado, después, está tan complicado, que los encuestadores, no hayan a quien poner, en las boletas, para hacer las mediciones, no hayan, están sufriendo, he platicado con tres o cuatro, y vieran cómo sufren, no saben, cómo tomar, la medición, de quién va a ser, no tienen ni idea, si van a poner hombre o mujer, está súper enredado, sobre todo, en el área de Morena, ahí para hacer un análisis, está bien complicado, porque no, no se sabe quién toma la decisión, no se sabe si en México, no se sabe si el candidato, no se sabe nada, yo sí creo que le va a jugar esto en contra, porque una campaña política, no debe de ser, puede, pero no debe de ser, planeada así, al quince para las tres, al quince para las doce, lo que va a suceder, que varias de las diputaciones, que en estos momentos, tiene Morena, o los aliados, o como le quieran llamar, las van a perder, por este tipo de planeación, es una pésima planeación, lo que está haciendo Morena, más allá de que siempre se ha hecho, no se ha hecho, es una pésima planeación, estar estirando la liga, hasta este último momento, porque se van a ir veintitantos, y van a regresar tal vez los veintitantos, de ese tamaño, es la incertidumbre que es Morena, puede llegar a darse el caso, que los veintitantos regresen a sus posiciones, sin que les hayan dado algo. Doctor Gilberto Plata. Pues la verdad es que, precisamente para dejar de evitar, o algún día dejar de ser una república bananera, como tú dices Juan, es precisamente que se señale este tipo de cosas, y ojalá, ojalá sirvan para consideración, y que cambien, y dejemos de ser, como tú dices, una república bananera. En el tema de las licencias, bueno, se está procesando, creo que tendrá un impacto, sí, yo lo que me quedo en esta parte, es la parte política, en este sentido, cuál va a ser su corte de caja, por eso, la mayoría de los candidatos y candidatas, que están pidiendo licencia, y van a ir a buscar el voto, van a hacer, lo que les funcionó la vez pasada, que es colgarse la figura, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué? Porque en el corte de caja, precisamente, no hay mucho que presumir, y precisamente lo tenemos, en las magras cuentas que ha dado el Congreso, en las magras cuentas que tienen algunas administraciones municipales, y también, en el otro lado, pues las magras cuentas que han tenido como oposición efectiva y real, a muchas cosas que se han hecho, tanto en Cabildos, como en el Congreso, con eso me quedo yo, que va a ser una complicación, y van a preferir una campaña colgada de lo nacional, sin discutir lo local. Muchas gracias, doctor. Goyo. Pues estábamos viendo ahorita precisamente lo que hablábamos, los changos mecateros, se habla ya de que, de la renuncia que presentó Ricardo Madrid, a la Secretaría de Desarrollo Social, Cori Sazueta a la dirección del DIF, y Salvador Reino de Salchava, pues estaría renunciando a, se vive, algo así se llama, lo que era el invies antes, esas tres cartas, pues ya están, ya están en la mesa de las renuncias, así a partir de hoy, lo dijeron también que a partir del miércoles, iban a empezar a caer todas, yo lo interesante ahorita es saber quién va a hacer el relevo, porque seguimos viviendo la pandemia, seguimos viviendo con muchas carencias, se ocupa seguir atendiendo a la gente, esperemos que, pues aprovechen las campañas, y ahora sí le den a la gente, y de verdad señores, si usted llega a su casa, reciba lo que le den, no importa quién sea, al cabo el voto es secreto, usted decidirá cómo hacerlo, en fin, empiecen a caer las, las licencias, en otras las renuncias, vamos a ver lo interesante, que se va a poner el Congreso, porque no nada más se van de Morena, hay que decirlo, se van a ir de todos los partidos, todos creen que la merecen, todos se sienten tocados por Dios, entonces, a partir de mañana, ya les vamos a estar dando agarrotazos, como locos, muy bien, pues muchas gracias Goyo, nos vamos, gracias Juan, gracias doctor, gracias Goyo, gracias a usted, lo esperamos en punto de la una, en Viva la Noticia Vespertino, y por la tarde, en la revuelta y media, gracias, que tenga un excelente miércoles.